Música No puedo comprender que pasa entre los dos Si tanto me has quedado mi voz Si estando junto a mi parece que no estas Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí No quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido Que es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día se termina su fracaso amor Que es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día se termina su fracaso amor Música No puedo comprender Que cada día se termina su fracaso amor 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 Que nos estamos alejando Menos de cada día que termina en sus plazas, amor